Música La chacarera me pongo a cantar Música Bueno, en Plaza Marcos Vamos a realizar un tiro de percusión de trabuco con el tiro de chispa de pistola Música 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 El nada gana en la paz y es el primero en la guerra No le perdonan si erra y no saben perdonar Porque el gaucho en esta tierra solo sirve pa' votar No le perdonan si erra y no le perdonan No le perdonan si erra y no le perdonan No le perdonan si erra y no le perdonan No le perdonan si erra y no le perdonan Música Música